Y se oye claridad presentando otro éxito original de la mano de Juan Núñez Siempre adelante los originales Lobos de la Noche Esta es la historia de aquella muchacha, la niña que ayer soñó Estudiando una carrera para un futuro expletor Sus padres le daban todo para que fuera la mejor Pero el amor llegó a su vida y sus sueños confundió El tiempo contó nueve lunas, sus secretos reveló Y hoy sus padres son felices porque son abuelos La llegada de aquel retoño es un regalo de Dios Para ella su vida ha cambiado, ya no es la niña de ayer Su mente infantil se ha marchado, ahora es una mujer Su mente infantil se ha marchado, ahora es una mujer Y para la señora Sara y Lisset Mercado, allá en Tierra Blanca Baila, 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 baila Es de la historia de aquella muchacha, la niña que ayer soñó Estudiando una carrera para un futuro expletor Sus padres le daban todo para que fuera la mejor Pero el amor llegó a su vida y sus sueños confundió El tiempo contó nueve lunas, sus secretos reveló Y hoy sus padres son felices porque son abuelos La llegada de aquel retoño es un regalo de Dios Para ella su vida ha cambiado, ya no es la niña de ayer Su mente infantil se ha marchado, ahora es una mujer Su mente infantil se ha marchado, ahora es una mujer Y con cariño para Nayar, Juan Francisco y Martina Con mucho amor, globos de la noche Y hoy sus padres son felices porque son abuelos La llegada de aquel retoño es un regalo de Dios Para ella su vida ha cambiado, ya no es la niña de ayer Su mente infantil se ha marchado, ahora es una mujer Su mente infantil se ha marchado, ahora es una mujer Música 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 Música